El director general de Standard & Poor's México le habló de Víctor Manuel Herrera. Aseguró que los efectos positivos de la reforma energética en las finanzas públicas de este país tardarán entre 5 y 10 años. Señaló que la calificación crediticia de México podría mejorar en el mediano plazo, dependiendo de la velocidad con que simplemente la reforma energética. Escuche. Es algo que la calificadora se va a estar fijando en qué tan rápidamente y con qué contundencias empiezan y con qué efectividad se empiezan a implementar estas reformas. En el papel está muy bien todo ahora, es solamente que tenga suficientes dientes, suficiente presupuesto, suficiente talento que se incorpore a estos organismos para poder implementar su función de una manera correcta.